... ... ... ... ... ... ... Esta transmisión excelente Dice esta mamá Y ayer Nicolás 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 Y cincuenta Ciccara Abre Ciccara Ciccara ¡Gracias! 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 Tú tienes mal conexión yo estoy calando la conexión ¿cómo se mira? ¡Gracias! 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 ¡Ahhh, este equipo también jodido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mita madre! ¡Ay! ¡Equipo de mierda! ¡Ayuden a la verga! ¡Están mariconeando! ¡Chale, wey! ¿Dónde están, wey? ¡Vamos ahí! ¡Gracias! 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 ¡Vuera! Así fue el espectro amarillo Y nadie del equipo se sube para arriba Todos se quedan ahí comiendo verga Aunque un wey anda valiciando machine ¿Quién será? Las trident no creo Ese wey es del O del Hades Los tres están arriba Tienen la ventaja Mira, además lo están callando Todos esos pendejos Mira Sí, pues Por fin murió ¿Cómo se mira la transmisión wey? Sí se mira más o menos Porque ayer quise transmitir No se miraba bien wey Ah, te mamaste ¡No se mira más o menos! ¡No se mira más o menos! ¿Mpable? Sí… No, chao Ahí te voy a hacer mapita de mierda Ahí te voy a hacer mapita de mierda Ahí está un mundo, qué onda Creo que sirvo a jugar Está bueno para las tulumbas este, güey Sobres, Leo, estás bien pendejo Te están disparando todos Joder Mira el este, güey, también ¡Ah! ¿Es en serio, Pixonic? ¿Tú mapas así? Joder Bueno, vamos a ver qué onda Charly, güey, neta, güey Ya, el aliado estúpido lo dejé Solo haya, trae el Falcon Y no puede ser que no se la vaya a quitar, güey, neta, güey Mirá, Jale, mirá todos ahí, Jale Un Dragon Un Trident, ya cagó Un Falcon Con Tempest ¡Oh, sí, me CNI! ¡S prophecy, me CNI! ¡S brate, me CNI! ¡S барamba fin sus高as! ¡S fünf! Y ya está. 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 Y ya está.